Francisco Campos, gerente de Smartmatic, empresa encargada del proceso y transmisión de datos de las pasadas elecciones de diputados y consejos municipales, explicó la noche del lunes que sí hubo un error en el sistema a la hora del conteo de votos preferentes, pero que este fue un error humano. Una pieza de software pequeñita dentro del módulo que acumula los datos de las preferencias falló a la hora de tomar los nombres de los candidatos a los cuales se les habían asignado preferencias y los colocó de una manera un poco desordenada. No fue un error de programa, fue un error humano de la persona que hizo ese script, que no pudo ser detectado durante los simulacros, desgraciadamente, y afectó fundamentalmente a los departamentos que tienen más de nueve diputados. Por su parte, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aclararon que no se pueden adelantar a la situación. Nosotros no podemos adelantar algo que todavía no sabemos a ciencia cierta si existe o no. El magistrado presidente Julio Olivo dijo en una conferencia de prensa previa a las elecciones que el sistema A-Web funcionaba como un respaldo para acotejar la información. Sin embargo, las preferencias es lo último que el sistema A-Web procesa. El puntito negro en la página de papel en blanco, toda blanca, no deja de ser demasiado injusto. Lamentablemente, las preferencias, y eso también nos lo señaló el señor de la empresa, son las últimas que el sistema coreano está procesando.